Continuamos con charlas de café. Hace muy poquito fue el día del comercio y del comerciante, así que queremos saludar a todos los comerciantes del distrito, por supuesto, especialmente a todos los que nos acompañan y son parte importantísima de charlas de café. Y en este sentido vamos ahora a compartir el testimonio de una comerciante que si bien no es desarrollense, hace 20 años eligió esta ciudad precisamente para montar su emprendimiento. Estamos hablando de Carla Lentosnik, que es la propietaria de Calzados Tomate, que también es una acompañante de charlas de café y que vía Skype nos cuenta un poquito cómo está viviendo esta circunstancia, porque ella actualmente está allí en Capital, donde el foco de esta pandemia está siendo más fuerte. Así que desde allí nos cuenta la situación y también cómo lleva adelante el comercio a la distancia, un comercio que en abril cumplió 20 años y que debido a este contexto tuvo que postergar los festejos que tenía pensado para sus clientes, pero que por supuesto va a retomar cuando todo esto pase. Así que si les parece vamos a compartir esta nota junto a ustedes. Carla, bienvenida a charlas de café. ¿Cómo estás? Qué gracioso darle la bienvenida a otra Carla, en este programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por hacerte este tiempo para hablar con nosotros desde allí. Contanos un poquito en dónde estás vos en este momento y cómo estás viviendo esta situación. Sabemos que muy diferente a cómo la estamos transitando acá en Tres Arroyos, ¿no? Bueno, Carla, como sabés, yo estoy acá en casa, haciendo un poco de home office y bueno, no se puede salir, o sea, estamos, volvimos para atrás con el tema de la cuarentena, o sea que, que bueno, volviéndonos a reacostumbrar a lo que habíamos estado ya hace un par de meses, que es difícil, pero bueno, hay que acostumbrarse, estamos acá en casa. Bien, sin lugar a dudas. Carla, ¿cuánto hace que te viniste, que se vinieron aquí con tu marido y comenzaron esta historia emprendedora en Tres Arroyos? ¿Y cómo fue esa decisión? Bueno, mirá, éramos chicos y cuando uno es chico, viste que como que no le tenés miedo a nada. Buscábamos tranquilidad, siempre íbamos de vacaciones para Claromecó, obviamente, si vos me preguntás mi lugar en el mundo es Claromecó. Y bueno, siempre era como un sueño decir qué lindo vivir ahí, nos gustaba mucho la gente. Bueno, y dijimos, ¿por qué no? No teníamos nada que perder. Yo desde muy chica vengo involucrada en el tema del calzado, mi papá fabricante de toda la vida, o sea que nací en el zapato. Y bueno, era la posibilidad de poner un negocio allá y llevar algo que mucho no había. Y bueno, y así dijimos, sí, nos vamos. O sea, no teníamos nada que perder. Éramos muy chicos, ya tenía 20 años y bueno, era una nueva experiencia. Y bueno, la verdad que resultó ser algo muy gratificante porque pusimos un local chiquitito, de a poco fuimos creciendo, nos pudimos agrandar a, bueno, al local que hoy estamos. Y bueno, con decirte, después nació mi hijo, mi hijo es desarrollense. O sea que quiero mucho esa ciudad y bueno, es más, de hecho, es volverme a vivir allá. Cuando mi hijo termine la secundaria y bueno, ver qué decide él, volver a vivir allá. ¿Ustedes allá tienen un comercio también al público o distribuyen? No, acá tenemos fábrica. Fábrica. O sea, acá nos dedicamos más a la fabricación que a comercio. Comercio acá no. Bien, perfecto. Pero bueno, de todas maneras, sí, digamos, afectado a todas estas cuestiones. Trabajan con las puertas cerradas. ¿A través de cuántos años hace que ya abrieron las puertas aquí? Bueno, mirá, muy loco porque este abril cumplimos 20 años y no lo pudimos festejar. Teníamos programado un buen festejo con muchas promociones, muchos descuentos para la gente. Y bueno, a raíz de estar cerrados no lo pudimos festejar. O sea que es una tarea pendiente que nos queda para el año que viene. Esperemos que... No, para este año. Este año los festejos se extienden, de todos los cumpleaños se extienden todo el año, digamos. Sí. Muy loco. Pero bueno, esa es la idea. Ya hace 20 años que estamos en Tres Arroyos. El 4 de abril cumplimos 20 años. A través de 20 años en este país pasa de todo, digamos. Transitaron y pudieron superar un montón de cuestiones, me imagino, económicas y demás. Esta quedará para la historia, ¿no? Como una situación súper extraordinaria. ¿Cómo lo están viviendo internamente? Perdón, Kar, se me cortó. No te escuché. ¿Qué? Que digo que a través de 20 años transitaron por un montón de situaciones en este país que año a año, cada cuatro años cambia por completo. Pero bueno, está totalmente impensada. Gracias a Dios ustedes están pudiendo mantenerse. Contame un poquito cómo lo están viviendo internamente. ¿Pudieron mantener el personal? ¿Cómo se acomodaron? Bueno, sí. Te soy sincera, cuesta un montón. Porque obviamente que ya veníamos de dos años muy golpeados, como todo el país, como toda la economía. Y bueno, no es que a uno la agarra en una situación bien parada como para decir, bueno, puedo solventarlo. La verdad que sí, está costando un montón. Pero bueno, lo primero que nos pusimos en una meta es seguir manteniendo los puestos de trabajo. Después vino la ayuda del gobierno, obviamente que no te salva el 100%, pero bueno, ayuda. Pero bueno, esa fue nuestra primer meta, es decir, mantener el puesto de trabajo. Y tratar de llevarla. Tratar de llevarla como se pudo. Fue muy difícil, porque imagínate que estuvimos un mes y medio con el local cerrado. Yo cuando vi que acá en Buenos Aires se estaba poniendo muy feo, tomé la decisión de, antes que se plantee la cuarentena obligatoria, cerramos, le dije a las chicas que cierren y que bueno, que íbamos a ver qué pasaba, porque estaba viendo la trastienda que era acá, y acá estaba muy feo. Y bueno, prioricé cuidar la salud primero de mis empleadas, y bueno, de la gente, ¿no? Obviamente, porque esto no se sabe, no se sabía. Bueno, hoy estamos en la misma situación que no se sabe. Pero bueno, cerramos, y bueno, fue muy difícil porque los gastos siguieron igual, los sueldos se seguían pagando igual. Y bueno, tuvimos la suerte entre desarrollos que no fue tan larga, porque si yo lo miro con lo que fue acá, siempre digo que hay cosas peores que pasan, porque tengo contactos con muchos comerciantes de acá, muchas fábricas. Te hablo en mi rubro porque es lo que te puedo contar, pero están bastante más complicados. Tenemos la suerte de no saber cuándo se va a terminar esto, que eso agrava un poco a la gente. Yo creo que eso es lo que más asusta y lo que más te hace jugar en contra, el no saber hasta cuándo, el no saber cuánto tiempo más vamos a estar así, ¿no? Y bueno, y cuánto más uno lo va a poder sostener, que eso es lo peor. Totalmente. Y yéndonos un poco, porque vos trabajás en uno de los rubros que se vio modificado un poco por esta cuestión, yendo a una cuestión que parece más frívola, pero es también que tiene que ver con lo sociológico, la moda cambió por completo a partir de esta cuarentena, ¿no? Porque la manera, la dinámica cotidiana cambió, los eventos se suspendieron, entonces, digamos, cambió el consumo también. Contame un poquito cómo se trasladó esto al calzado y cómo lo manejaron ustedes. Bueno, mira, muy loco, Car, te estoy sincera, es verdad, todas las fábricas venían con una tendencia, que era la moda que venía, y todo esto llegó a que se dio vuelta a un giro de 360 grados, porque con decirte, qué sé yo, venía mucho de moda las botas tejanas, las botas de vestido, unos tacos, por ejemplo, así, que es lo que se usa tanto en la mujer que sale a trabajar, como para ir a una cena, una salida, una juntada con amigos, y todo eso se cortó. Entonces, y viste cómo somos las mujeres, las mujeres somos que queremos tener lo último, no importa si tenés 20 pares de zapatos en el placar, pero querés tener lo último. Y el último y el último color, es así. Y bueno, y esto llevó a que sí, realmente la moda cambió, con decirte que incrementó mucho lo que es la venta de pantuflas, cosa que nosotros, por ejemplo, al ser un local de moda que sí trabajamos, siempre lo tenemos como un accesorio. Claro, y ahora están los productos principales. Y pasó a ser un producto de venta más masiva, es increíble, pero sí, lo mismo pasó con los borcegos, ¿por qué te digo? Porque es como que la gente busca cosas cómodas, busca zapatillas, borcegos, botitas bajitas, cómodas, por ejemplo, la pantufota. Pantufota creo que debe haber sido el boom. De la temporada, la pantufota. Mirá, a ver si podés ver, ¿eh? Sí, 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 mostrámela que envidia me das, yo tengo que ir por una, son increíbles, son increíbles. Además, realmente le hacen honor al nombre, porque es ese calzado con el que vos te levantaste, lo pones, inclusive con el pijama. Yo voy a contar con una diferencia que a veces, cuando estoy en pijama tengo que ir a hacer un mandado por acá nomás, y tengo la pantufota, voy con un tapado bien largo de abajo, tengo el pijama, me salgo con la pantufota. Es el calzado con el que estás en tu casa y salís y seguís como si estuvieses entre casa y sumamente calentito. Y va por ahí, ¿no? Va por ahí la tendencia de este año. Todos los calzados son calzados bien cómodos, digamos, versátiles y abrigados. Sí, y vos imaginate lo preocupante para las fábricas, ¿no? Que la fábrica va con mucho tiempo adelantado, que nos pasó a nosotros, vamos con, te diría, cuatro o cinco meses adelantado a lo que es la temporada, y tenés ya en marcha una producción que te llegaste a un momento que decís, uy, ¿y ahora qué hago con toda esta mercadería, con todo lo que tengo desarrollado? Porque lo va a amar. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Ustedes en su casa dejaron el stock ahí a medio hacer? ¿Lo produjeron y van a ver cuando lo venden? ¿O cómo lo van a manejar? Mirá, no fue tan grave porque, fíjate que esto agarró en marzo y cuando uno lo vio venir desde acá, dijimos, bueno, frenemos un poco, sí nos quedaron los materiales y, bueno, todo el desarrollo que lleva atrás, ¿no? Porque no es que yo digo, hoy quiero hacer esto y ya lo produzco, ¿no? Te lleva un tiempo el desarrollo que hay atrás. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Eso quedó frenado, quedó todo frenado, no en gran producción, porque ya te digo, esto nos agarró en marzo, si nos hubiese agarrado en abril, yo creo que hubiese sido peor, con toda una producción atrás. Pero bueno, dentro de todo, no fue tanto lo que quedó en mercadería. Se llegó a entregar algo, pero muy poco. Bien, nos quedaremos con Garnia Texanas para cuando todo esto pase igual. Es un calzado que ya se ha utilizado, que está entre los clásicos. Como va a quedar la cosa, no va a haber mucho dinero para invertir en una nueva colección y como no hubo temporada de invierno, creo que se va a trasladar. Sí, y hablábamos un poco de las mujeres porque somos las más vinculadas en el inconsciente a la moda, pero la realidad es que esto también se trasladó en el calzado masculino, ¿no? Nosotros estuvimos visitando el local y está algo que tiene que ver con estas panchas jamuzadas, mucha incorporación de zapatillas, también la zapatilla se ha impuesto de un tiempo a esta parte como el calzado. Algo que era solamente para hacer ejercicio, ahora es el calzado que viste también. Sí, el hombre es como que también cambió un poco la forma. Ya hace un par de años, antes el hombre era muy del zapato, ahora se inclinó mucho a la zapatilla urbana, que deja de ser la zapatilla deportiva por una zapatilla que te viste un poquito, lo pueden usar con un jean, con una bermuda, entonces es como que el hombre también cambió un poco hace un par de años, de lo que hay hace un par de años para atrás ahora. Y ahora se intensificó más en lo que es, como vos decís, las zapatillas deportivas, que la usan como para hacer deporte, pero también para estar adentro de la casa cómodos, entonces es como que también se nos dio vuelta, porque si bien Tres Arroyos es una ciudad que hay un campo y la gente también busca cosas cómodas, también se vendían muchos zapatos de vestir. Totalmente, totalmente. En los bancos, y bueno, y hoy por ahí esa persona tiene que estar en la casa, entonces busca algo más cómodo. Bien, y hubo que adaptarse, como todo, bueno, creo que esto es un gran aprendizaje de adaptación rápida de cambio para todos, por suerte ustedes lo han podido sopear, así que, Carly, la verdad que nos alegra, y gracias por esta nota, sé que sos muy vergonzosa, muy tímida, que no te gusta mucho hablar, te venimos corriendo hace rato, y bueno, la pandemia nos ayudó a quedarte en casa. Estoy corriendo, carly. Bueno, pero pudimos hablar, Carly, la verdad que es un placer, gracias por acompañarnos también, con Charla Café, que pronto se puedan hacer los festejos de estos 20 años, que es un número sumamente importante para un comercio hoy en día. Sí, la verdad que teníamos algo lindo programado, y bueno, a raíz de todo esto, decidimos postergarlo para el año que viene, así que el año que viene, ojalá todo vaya volviendo a la normalidad como para poder hacerlo. Muy bien. Carly, un beso grande. Saludos. Bueno, gracias a vos, Car, por la nota, y bueno, a cuidarse, y no relajarse entre esos arroyos que venimos bien, y ojalá que no se tenga que volver para atrás como estamos acá, que está bastante complicado. Gracias por ese mensaje, porque es muy, muy importante lo que decís, es verdad. Tenemos que ser muy conscientes del privilegio que tenemos, y cuidarlo y defenderlo con mucha conciencia. Saludos, Carly. Exactamente. Los protocolos, alcohol en gel, continuamente, tapabocas, que a veces la gente un poco se enoja cuando no lo dejas entrar al comercio porque no tiene tapabocas. Si bien nosotras tenemos en el local a algunos ahí como para ofrecerle al cliente que se lo olvidó, porque nos pasa. A mí también me pasa que a veces salgo apurada a hacer un mandado, y dije, uy, no llevo el tapabocas, bueno, tener que volver a buscarlo, porque nos pasa a todos, pero bueno, que no se enojen, que entiendan que es una forma de cuidarnos a nosotros y cuidar a ellos mismos, porque no se sabe. Entonces está bueno y no relajarse, porque encima vengo escuchando que está habiendo casos en ciudades muy cercanas, y bueno, eso ya empieza a preocupar. Totalmente. Sí, es una cuestión de respeto. Nos cuidamos entre todos. Es la frase más cierta de estos tiempos. Muchísimas gracias, Carly. Bueno, y besos grandes, les mando un beso para todos. Adiós. Hasta luego.